¿Cómo están, Cracks? Soy Harrison Mojica, aquí, esperando a ver qué me tienen preparado los de Cracks. Esperemos de que sea una nota muy agradable. Un abrazo. Cracks, pues como escucharon al principio, vamos a entrevistar a Harrison. Hay tres dinámicas. La primera, le leemos una lista de palabras y él tiene que decirnos lo primero que tenga en la mente. Lo segundo, igual que como hicimos con Adrián Ramos, preguntas rápidas, las que más pueda contestar en 90 segundos. Y lo tercero, pues una charla ya más tranquilo entre amigos. Quédense hasta el final porque tenemos un regalo para todos ustedes. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Nervios? Suave, normal, un poquito. Arrancamos. De una vamos, vamos para esa. Música. Salsa. Jugador. Cristiano. Empanada. Vista. Gol. Penalty. Golazo. Olímpico. McAllister. Crack. Comida. Ajíaco. Champeta. Bailar. Millonarios. Mar Azul. Colombia. Mi patria. Fútbol. Todo. Helado. Dulce. Vallenato. Sentimiento. Jaguares. Sabroso. Salsa. Bailar. Estadio. Fútbol. Torneo. Campeón. Changua. Comida. Cali. La sucursal. Camiseta. Bonita. Bonita. Bueno. Ahí ya la primera etapa. Firme ya. Superada. Ahora sí, vamos con la tanda de preguntas. Esa es más heavy. Te voy a poner acá el timer. Y uno, dos, tres. ¿Color favorito? Blanco y negro. ¿Carro de tus sueños? No, no soy muy fan de los carros. ¿En qué país de Europa te gustaría jugar? España. ¿Qué estarías haciendo ahora si no fueras futbolista? No sé. Estudiando, trabajando. ¿Qué le dirías a un niño que quiere ser profesional? Que luche por sus sueños, que sea muy disciplinado. ¿Play o Xbox? Play. ¿Deporte favorito aparte del fútbol? Básquetbol. ¿Fifa o PES? FIFA. ¿Si jugamos un partido de FIFA, quién gana, tú o yo? Yo. ¿Mejor jugador con el que has compartido cancha? Mayor Andrés Candelo. ¿Comida favorita? Ajiaco, cazuela de mariscos. ¿Te gustaría ser director técnico cuando acabes tu carrera? Sí. ¿Logró del que te sientes orgulloso? No sé. Hay muchas. 15 segundos. No sé. ¿Haber salido campeón? ¿Club en el que siempre quisiste jugar? En el Deportivo Cali. Tiempo. Bien, bien. Estuvo bien. Wow. 13 preguntas. Estuvo bien. Bien, bien. ¿Alguna en la que quieras hacer un poquito más de énfasis o ya pasamos más bien a charlar normal? No, podemos charlar. No, podemos charlar. Podemos charlar el día normal. Yo, Harrison, ¿tú cómo te describirías a ti mismo? Alegría. Alegría. Parcuchada. Alegría. La verdad, así como me están viendo, mantengo así, sonriente. Me río de todo. Mantengo muy alegre, soy muy tranquilo. Entonces, simplemente me defino así. Nosotros supimos que tuviste una experiencia en el 2013 y fuiste campeón del Sudamericano Sub-20 con la selección allá en Argentina. ¿Dirías que es el título más importante que sentiste después de...? Fue algo muy bonito y muy significativo para mí porque, viste, yo estuve casi en todos los microciclos antes de la lista definitiva a ir al Sudamericano. Al final, yo no iba a ir al Sudamericano. Yo quedaba por fuera de la lista. Pero, al final, Rentería, Andrés Rentería, creo que jugaba en Águilas. Creo que ahora juega en Santa Fe. Él jugaba en Santos Laguna en México. Entonces, como en México el torneo empieza en enero y el Sudamericano era en enero. Y no es obligación de los clubes prestar a los jugadores de 100 no prestarlo. Y voy yo en lugar de él. Y mira, al final, el tiempo de Dios es perfecto. Pude ir. Hicimos un gran torneo y salimos campeón en Argentina. Que era difícil porque Argentina y Brasil eran los favoritos y ambos no pasaron la primera ronda. Entonces, fue algo muy bonito y, de verdad, eso es uno de los recuerdos más lindos que tengo al fútbol. Ya que estamos hablando del 2013, por acá vimos una foto. ¿Qué nos puedes contar de esa foto? Ahí viajábamos para Argentina. Fue en el aeropuerto. Para mí hay un secreto que Juan Fer en ese momento jugaba ya en, creo que estaba en Italia. Acaba de fichar por el Pescara, creo. Juan Fer siempre iba a pasos más adelante que todos nosotros, que el resto. Nosotros estábamos jugando aquí en Colombia. Ya debutábamos hace poquito, estábamos apenas empezando nuestra carrera. Y él ya la había empezado hace dos, tres años atrás, cuatro años. Entonces, tenía una gran experiencia. Entonces, era como esa inspiración, esa felicidad de poder tenerlo ahí. Poder compartir con él. Aprovechar toda la experiencia que él ya tenía. Y aprender, ¿no? De todo ese talento. Entonces, eso fue antes de viajar a Argentina. Cuando se confirmó, tú llegabas a Millonarios y demás. ¿Te sorprendió la llamada de alguien, la felicitación de alguien o algo así? No, no, ¿sabes? Soy muy amiguero. Entonces, por ahí, por ahí, la mayoría de personas que me felicitaron y todo, las conozco de alguna manera. Entonces, no, 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 no me sorprendió ningún mensaje, ninguna llamada. Ya que estamos hablando del tema Millonarios y demás, ¿qué puede esperar de ti la hinchada? O sea, recién llegado, la gente que apenas te conoce. ¿Nos podrías contar un poquito qué le aportará al club? ¿Con qué expectativas llega para que los hinchas se sientan como más familiarizados contigo? No, yo solo les puedo decir a los hinchas que van a encontrar una rizomujica con muchas ganas, con mucha hambre, de lograr cosas muy bonitas aquí. Como lo he dicho en otros momentos, Millonarios es un equipo para estar en los primeros lugares y a eso vine. De verdad que vine a aportar todo mi talento, toda mi capacidad, toda mi entrega para que con el granito de arena de cada uno de mis compañeros y el mío, Millonarios pueda estar en los primeros lugares y podamos ser campeones, que es el anhelo y es la meta que tenemos, poder lograr el título a mitad de año. El viejo Harrison, nos quedan dos preguntitas. La primera es, ¿qué se siente tener puesta la camiseta de Millonarios en general? ¿Y qué se siente tener puesta la nueva camiseta de Millonarios? O sea, primero como jugador del club y luego ya como espectador de qué tal está la nueva camiseta. Bueno, primero en general, wow, se siente espectacular estar aquí y ponerse la camiseta de Millonarios. De verdad que en algún momento, recalco siempre, Mayer me dijo, ojalá algún día pueda jugar en Millonarios y hoy estoy cumpliendo un sueño de poder estar aquí. Lo voy a disfrutar al máximo, voy a dar honor de mí para que todo salga perfecto. ¿Y qué tal está esta camiseta nueva? Wow, espectacular, hermosa, ¿sabes? Desde que la vi dije, wow, qué linda. ¿Hace cuánto de ustedes como jugadores la ven? ¿Sabes? La vi hace unos días, la vi hace unos días y dije, wow, es linda. Ojalá pronto nos toque usarla en competencia, sería hermosa. La verdad me gustó muchísimo, está muy bonita, se fajó, Adidas se fajó, de verdad que sí. Podríamos decir, ahora que mencionaste a Mayer, ¿podríamos decir que Mayer influyó en que tú llegaras a Millonarios o algo así? No, yo creo que ahora no. O sea, hace años atrás me lo dijo cuando compartí con el camerino en el Deportivo Cali. Él me lo dijo, me dijo que era otra cosa jugar aquí, que era hermoso. Él ama a Millonarios como ama al Deportivo Cali. Y de verdad, desde que me lo dijo, tío, ojalá algún día se pueda dar la posibilidad, apenas se dio la posibilidad de que había un interés de Millonarios. Y dije, quiero ir, quiero hacer historia ahí. Entonces, eso espero. Espero poder hacer historia aquí en Millonarios y poder jugar muchísimos años aquí. Yo, Harrison, una última cosa ya para acabar. Así, pues ya que somos amigos, entramos en confianza, ¿será que hay alguna historia, alguna anécdota que te haya pasado que la prensa no sepa y que nos puedas contar acá? Algo curioso. Que la prensa no sepa, ¿no? Algo raro, ¿no? ¿Sabes? No me ha pasado algo raro. ¿Alguna, qué sé yo, alguna historia con algún jugador que admires o alguna recocha del sudamericano sub-20 que se ganaron allá? ¿Qué sé? Así algo, algo, algo raro que me haya pasado o con algún jugador, ¿no? ¿Sabes? Siempre, siempre con las personas que llegan nuevas así, sean más grandes que yo y todo, me las llevo bien, todo, y todo fluye bien, ¿sabes? Soy muy amiguero, pero algo raro así que me haya pasado, no, hasta ahora no. Bueno, no, no, pues eso, por ahora es como la entrevista, ya hasta ahí fue. No, la verdad, contento. Dale las gracias por la invitación, de verdad que me sentí muy cómodo, muy chévere, muy bacano, muy bacano el ratico. Esperemos que en algún momento nos volvamos a encontrar. Y también a toda la familia de Crack, la verdad que les tengo un regalito, la camisa nueva de Millonarios. ¡Eso! Aquí la tengo para que, pues, toda la familia de Crack participe y se la puedan, se la puedan ganar. Aquí está la camiseta nueva. La firmaré. Y bueno, esperemos de que se la puedan ganar pronto. Cracks, ya tenemos acá la camiseta. Está firmada por Harrison y si se la quieren ganar, vayan al link que está en la descripción o en el comentario que está fijado para que sigan todos los pasos porque está bien sencillo. Por último, queríamos aclarar que la entrevista la grabamos hace un par de editas con Harrison. Por si se lo preguntaban, no tiene nada que ver con el partido que se jugó hoy frente a Once Caldas. Más tardecito va a ver video con toda la información del fútbol normal, como están acostumbrados. Y por último, agradecerle a Adidas que nos permitió hacer esta entrevista. Confió en nosotros, nos envió la camiseta desde antes y nos dio una junto con Harrison para que se la regaláramos a todos ustedes. Recuerden suscribirse, activar notificaciones y no siendo más, nosotros nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.